Vamos a ver como suena el motor Y se bala, se bala Se bala, hijoputa Las cosas que pasan y no me he equivocado No, no me he equivocado una vez No me he equivocado dos veces Aquí, nos hemos metido aquí En la jungla de piedra Manda huevos Esta es buena para subir con la moto No, con la enduro Bueno, eso yo con mi gici Y hace mucho ruido en moto Vamos a probar este A ver si hace ruido o no Aquí lo que hace ruido son las pastillas No, no, no No Este motor no suena tanto como el mío Mi motor suena mucho Nada Se está rompiendo Se está rompiendo garantía No se ha roto pero se está rompiendo Bueno, aquí se... 457 kilómetros llevamos No se si se verá Pero 457 kilómetros Y esto parece un dron Como suena Vamos Johnny, sígueme Me gusta No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Psi. No, bar. Es que son bares, cabrón. Cabrón, no son Psi, son bares. Psi es diferente. Entonces, ¿cuánto llevo? Dos y medio. No, no. Ya se ha pasado, verdad. Has perdido la plaga esa. Pero llevas dos y medio. ¿No ves? Casi tres. Sí, por eso para allá. ¿No ves? Casi tres kilos de presión. Ahí, ahí parado. Me cago en la puta. Me ha frenado a mí ya. Y a Johnny, Felipe. Ahí cae. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso lo tomó? ¿Se ha pasado, Felipe? Sí. Ah, no. Una piedra. Se había metido en la cadena. Digo, ya se ha roto el motor. Me he cagado un poco, sí. Me ha asustado. Me ha asustado. Un poquito así. Un poquito así me ha asustado. Joder. Y hemos llegado. A nuestro mirado. De Montapina. De Montapina. Te damos a torno. Y con la rueda así. Y ¿no es? de infla y que vamos a dios! bueno ahora nos vamos a grabar detrás de Juan y me va a grabar a mí, a ver por si se me tiene en bajada está harto, la tengo que poner más baja de todas maneras como yo voy a ir detrás de todas maneras como yo voy a ir detrás y eso ahora te digo para para y la movemos ahora de todas formas cuando paremos aquí en el embudo tú te ves no? ahora cuando se empieza a bajar vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar te has metido en la raja te has metido en la raja te has metido en la raja si, si pero si es que se iba a caer hasta de llegar aquí se iba a caer iba a ser 10 metros más para dar cuerpo a tierra nosotras porque os matáis si veis un perro os matáis si nada lo sentimos por el susto porque nosotras que hemos parado no 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 es que hemos gritado porque se iba a caer ahí entonces porque te gusta mi hijo no viene, no viene por aquí pero yo como estaba haciendo eso vaya a tirar para abajo o para allá si, por donde tu estas por donde estas, pero bueno como quieras eh la juventud hoy en día vale, muchas gracias vale, muchas gracias a nada hasta luego vamos vamos palito pobre palito me la deja el techo repa le tienes que poner una micha ahí una pila, una pila una pila una pila p*** es que llevo a un brazo a los dos con las manos pero no con los brazos pero no con los brazos a los brazos me llevo protesto de mano la es la pila en la pila p*** p*** la pila p*** 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 lo mejor ha sido hay después de la pila p*** madre mía aqui estaba echando el ancla ¡Vamos! 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 ¡Bien echado! ¡Bien echado con la vieja esta! ¡Eh! ¡A lo mejor se tapaba con tu bebé! ¡Yo que he pinchado! ¡Pero se crezca pintado! ¡Se habrá tapado con tu bebé! ¡A ver! ¡Adelante o atrás! ¡Espera! ¿Qué pasa? Se dice que se nota blando. ¿Lleváis mechas? Sí. Le meto una rápido. Espérate que pare la cámara. Acercate a mí. Venga, segundo tramo. No te pegue. ¿Qué? ¿Qué es? Por aquí, porque me engancho con el pedazo. No te pegue. 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 ¡Suscríbete! Y ahora me voy a grabar con a mí de espalda. ¿Vale? Intenta ir pegado. ¡Cuidado! Entra despacio aquí. Vale. ¿Vamos? Sí. ¡Hola! 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 Sí. Si este ritmo es suave. ¡Vamos! 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 ¡Qué pegado va a atacar! ¿Estás bien, no? Sí, sí Pongo cagado todavía Si la lleva, es mejor ponérsela ¡Hola! Espérate más para adentro, cabrón Eso es La curva es la mejor Cuidado, cierrate ¡Chacho! ¡El loco! ¡Vaya culebra hecha ahí, cabrón! ¡Venga, vamos! Escúir Las cúir Estas enseñanzas oh yeah baby voy asustado que voy asustado que van a haber invertido para el final de la lucha que van a haber invertido para el final de la lucha